Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Reyes, soy escritor independiente y bueno, los invito a que asistan mañana el día 31 de septiembre a lo que es el Planetario de Tapachula a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche y el primero al otro día estaremos en la Alianza francesa a partir de las 4 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Yo voy a leer un poco de lo que es mi obra, el libro Yato y otros textos soltados y mañaneros, algo muy chido, muy emocionado porque yo soy de acá de Tapachula y es la segunda vez que leo y la neta quiero leer algo aquí con mi tierra, entonces está chido. Pues en el colectivo ya tiene también como unos 6 meses, 7 meses, conozco a la banda, conozco al Forito Nómada y empezamos a platicar, yo ya venía trabajando de hace tiempo también con otros colectivos, es lo chido de esto que somos bastantes personas que estamos haciendo cosas en el arte y que nos juntamos precisamente ahora en el Forito Nómada y pues el Forito Nómada como dice su nombre es eso, un foro para el artista emergente, para el artista independiente o aquel que ya esté consolidado pero que le late a estos espacios alternativos. Un saludo para el Huacal, para todos los que hacen este chingoncísimo proyecto y pues adelante sigan, desde Tuxla, desde Tapachula, el Forito Nómada, aquí estamos.